...clínico, sí, cuadro clínico, diagnósticos, eso sí, ustedes tienen que saber identificar y saber cómo diagnosticar, ¿de acuerdo? Entonces, en eso nos hemos de enfocar en las patologías que hemos visto. Bueno, vamos ahí, doctor, comencemos. ¿Ya? ¿Sí se me escucha? Sí. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Yo y mi compañero Santiago les vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Entonces, en cuanto a la definición, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad crónico-degenerativa que se presenta por lo general en adultos mayores de 45 años. Bueno, esta enfermedad actualmente se define como una enfermedad frecuente que es prevenible, también es tratable y que se caracteriza por persistentes síntomas respiratorios y por la limitación del flujo aéreo debido a diferentes anomalías respiratorias. Entonces, esta enfermedad va a estar caracterizada porque presenta dos anomalías respiratorias. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, una es la bronquitis y otra es el enfisema. La bronquitis que, diciéndolo brevemente, es el aumento de moco e inflamación en los bronquios y el enfisema que es la destrucción y agrandamiento de los espacios de aire, especialmente en los alveolos, pero de esto ya les hablaremos más adelante. Estas dos patologías lo que van a producir es la obstrucción de las vías respiratorias. Bueno, nos decía que este daño tanto a la bronquitis como al enfisema, su principal etiología es la exposición a partículas o gases nocivos. Pásale. Ya. En cuanto a la epidemiología, nos decía que esta enfermedad actualmente ocupa el cuarto lugar entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo y que la prevalencia va a depender de cada país. También va a variar según la edad, según el sexo, pero aproximadamente podríamos sacar una media de que en todos los países se llega a una prevalencia del 10% en personas mayores de 40 años. Bueno, un dato interesante era que en el 2012 fallecieron más de 3 millones de personas por esta enfermedad y que se estima que en el 2030 llegue a ser la tercera causa de muerte debido a la exposición continua a los factores de riesgo que ocasionan esta enfermedad y también al envejecimiento de la población. Otra, otros datos interesantes es que actualmente se dice que es más, es más común que se ve en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, esto puede que cambie a futuro. Entonces, esto se va a dar en dos condiciones. En los países desarrollados, debido a que las mujeres han adquirido el hábito de fumar más recientemente y más comúnmente, y en cambio en los países en vías de desarrollo, es debido a que las mujeres, a pesar de que no son fumadoras, están expuestas a productos de combustión de biomasas, que ya les explicaremos adelante qué significa esto. Entonces, aquí se abarcan los temas como las mujeres que cocinan con leña o diferentes trabajos que les hacen predispuestas a que estén en este tipo de ambientes. Bueno, también como les expliqué, la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad va a variar según los países. Entonces, por ejemplo, hay varios estudios. Hay un estudio en Chile que dice que igual en pacientes mayores de 40 años, la prevalencia de esta enfermedad es del 9 al 10%. En lugares como en Europa, teniendo de referencia a España, tenemos que es el porcentaje del 9.1%. Y el que nos interesa a nosotros es un estudio llamado, lo llamó el estudio platino, el cual fue realizado en Latinoamérica. Entonces, aquí se realizó un estudio que tomó en cuenta a cinco ciudades, a Sao Paulo, Ciudad de México, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas. Lamentablemente Ecuador no estaba incluida aquí, pero bueno, es la situación de Latinoamérica. Entonces, aquí se tomó que el porcentaje de personas que presentaban esta enfermedad iba desde el 7.8% al 19.7%. 7.8% tomando la referencia de la Ciudad de México y 19.7% de la Ciudad de Montevideo. Pásale. Ya, entonces, en cuanto a su etiología, lo voy a mencionar superficialmente porque en la fisiopatología ya vamos a ver exactamente cómo se producen estos mecanismos. Bueno, entonces, nos decía que la principal causa de la etiología del EPOC es el fumar, ¿no? Es el tabaco. Y un dato interesante es que del 35 al 50% de los pacientes que son fumadores van a desarrollar esta enfermedad, van a desarrollar EPOC. Esto es debido a que no toda persona que fuma va a desarrollar esta enfermedad, ya que también se considera multifactorial, es decir, el tabaco sería simplemente un desencadenante. Pero algo que es sumamente importante es que, en cambio, los pacientes que tienen EPOC, el 80% de estos pacientes sí están asociados con el tabaquismo. Bueno, entonces, nos mencionaba que el tabaco tiene diferentes compuestos. Por ejemplo, tiene la nicotina, la cual se deposita en el pulmón y posteriormente llega al cerebro, pero el daño en sí que se produce en el pulmón es por un componente del cigarrillo, el cual se conoce como alquitán. Bueno, el 27% de las muertes por EPOC están relacionadas con el tabaco, pero como ya mencioné, esto no significa que todos los pacientes que fuman van a desarrollar la enfermedad. Bueno, el fumar se ha asociado con diferentes tipos de estrés oxidativo, como daño oxidante. Lo más característico es una respuesta inflamatoria con mediadores de la inflamación, como son las citocinas inflamatorias, las proteasas y diferentes elementos de la inflamación que lo que van a hacer es liberar diferentes enzimas, que lo que van a hacer es destruir el paréntema pulmonar, pero eso lo veremos más adelante en el enfisema. También estas sustancias nocivas del cigarrillo lo que van a hacer es alterar el ADN de las células y las van a conducir a una apoptosis o a un periodo de senesencia, es decir, que se detiene la replicación celular. Pásale. Ya, siguiendo hablando de la etiología, también tenemos a los factores genéticos. Bueno, al igual que en diferentes enfermedades, los factores genéticos que pueden estar alterados en el EPOC son varios. Sin embargo, el que más se conoce y el que es el más importante es la deficiencia de una enzima que se conoce como alfa-1-antitripsina. Bueno, la función normal de esta enzima es que es un inhibidor de la elastasa, la elastasa que es producida por los neutrófilos para destruir diferentes tipos de agentes patógenos. Bueno, pues entonces en el caso del EPOC lo que va a suceder es que va a haber un desequilibrio entre la actividad de la elastasa y la actividad antielastasa, ya que como ven en el gráfico de la derecha, cuando los neutrófilos llegan a través del torrente sanguíneo a la sangre por cualquier tipo de agente que esté presente ahí y por eso se dé esta condición de que los neutrófilos vayan al lugar, si es que hay una deficiencia de esta enzima, entonces no va a haber un control de la elastasa producida. Esto va a producir una lesión tisular y es aquí con donde se va a producir el emfisema, pero esto ya se les explicará también más adelante en la fisiopatología. Pásale. Ya, oye, el último factor que es importante en el EPOC son los factores ambientales. Bueno, aquí lo más importante es lo que se conoce como biomasa, que es la materia orgánica que es utilizada como fuente de energía. Esta puede provenir tanto de animales como de vegetales e incluso los materiales que puedo mencionar que son más utilizados en esto de la biomasa es la madera, las ramas, las hierbas secas, el estiércol y el carbón. Bueno, entonces un factor que es importante aquí es la exposición al humo de leña al cocinar, que yo ya les había mencionado. Entonces esto constituye un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, sobre todo para quienes, para las mujeres de áreas rurales que pasan mayor al 70% de su tiempo en un ambiente cerrado, un ambiente cerrado que ya va a estar yendo de este contaminante. Entonces un factor que es importante mencionar es que a veces en, o sea, los factores que van a desencadenar esta enfermedad pueden variar dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, en los países en vía de desarrollo se tiene que tomar en cuenta que constantemente se están quemando estas biomasas, entonces la población está expuesta a esto. Entonces un dato que se expone es que alrededor de 3 mil millones de personas están expuestas a la quema de la biomasa versus un 1.1 mil millones que están expuestos al tabaco. Entonces aquí se debería considerar qué factor es el que está más en, que pone en peligro a la población, porque el que es principal en los países en desarrollo es el tabaco, pero en los países en vía de desarrollo se debe considerar más esto de las quemas de la biomasa. Bueno, también se han considerado en diferentes estudios que el 50% de la población mundial recurre a la biomasa como fuente de energía y que por ejemplo en las zonas rurales de diferentes países, como por ejemplo México, la biomasa se utiliza en el 69% de los hogares. Ya, ¿esto cómo se evidenció? Debido a que en el año 2013 se hizo un estudio y se vio que esta exposición al humo de la quema de la biomasa promovía un estado inflamatorio en el pulmón. Entonces estas mujeres, estas mujeres amas de casas que estaban totalmente expuestas a esto, se vio que presentaban un mayor número de neutrófilos, monocitos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos e incluso interleuquina 6 y 8 en el espoto. Bueno, pero para hablar cómo es que estos elementos de la biomasa afectan al ser humano, esto se debe a que el humo que emite la quema de estas biomasas contiene alrededor de 250 compuestos orgánicos. Estos compuestos pueden ser monóxido de carbono, amoníaco, óxidos de nitrógeno, de azufre, etcétera. También incluso están los compuestos de benzeno o los hidrocarburos. Entonces esta quema de las biomasas va a producir diferentes partículas sólidas y líquidas, las cuales van a variar según su composición, según su número, según su tamaño. Pero se van a conocer en sí como partículas de materia y se van a abreviar como PM, que lo pueden ver en el cuadrito de la derecha. Bueno, estas PM se van a clasificar dependiendo de su diámetro. Entonces tenemos a las PM10, que son las que son de 10 micras o menores y asimismo las de 2.5 micras o menores o las de 0.1 micras o menores. Bueno, aquí lo que a nosotros nos interesa porque estamos estudiando el pulmón son las dos primeras. Debido a que las más chiquitas, las PM0.1, estas van, obviamente van a ser inhaladas, pero al ser tan pequeñas van a pasar a la circulación. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes signos y síntomas, pero no asociados con el pulmón, sino con otros órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, en cambio, las dos primeras, esas sí son las que no van a pasar a la circulación, pero se van a alojar en el pulmón y van a producir una inflamación crónica. Pásale. Ya, entonces en cuanto a la fisiopatología, vamos a estudiar qué es lo que causa esta enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, como yo ya les había mencionado al principio, esta enfermedad tiene la característica de que se va a producir por dos patologías pulmonares. La primera, que es la bronquitis, de la cual les voy a hablar yo, y la otra, que es la enfisoma, que les va a hablar mi compañera. Pásale. Ya, entonces la bronquitis crónica, como sabemos, es una inflamación de los bronquios que va a estar sobre todo mediada por una excesiva producción de moco. Ya, pero ¿por qué se produce esto? El factor principal que va a iniciar una bronquitis crónica es la exposición a sustancias inhaladas que van a ser nocivas o irritantes como el humo del tabaco. Ya, que van a ser nocivas o irritantes como el humo del tabaco. Entonces, primero, como les mencioné, lo que va a pasar en la fisiopatología de esta enfermedad es que va a haber una hipersecreción de moco. Entonces, esta es la primera característica de la bronquitis crónica. Y esta hipersecreción de moco va a estar asociada a la hipertrofia de las glándulas submocosas en la tráquea y en los bronquios. Y, bueno, no se conoce con detalle la base de la hipersecreción de este moco, pero sin embargo están implicados diferentes mediadores inflamatorios, como por ejemplo la histamina y la interleuquina 13. Incluso con el tiempo, mientras más crónica se hace esta enfermedad, lo que se va a presentar es un incremento de las células caliciformes y también un incremento del tamaño de las mismas. Entonces, para entender un poco esto, se debe de recordar la función normal que tiene este moco, ya que este moco va a estar compuesto de musinas. Estas musinas le van a dar al moco diferentes características que lo va a hacer viscoso y elástico, que le va a permitir actuar como un gel que captura a las partículas inhaladas. Esa es su función normal. Y también tiene, por su carga eléctrica, también va a actuar de manera de repelente contra las bacterias y otros patógenos. Entonces, este moco se almacena dentro de las células secretoras. Y cuando hay una estimulación del epitelio respiratorio, cuando hay una bacteria, cualquier agente nocivo, cualquier partícula pequeña que se logre filtrar, aquí es cuando se liberan estas musinas y se forma el moco para atrapar estos patógenos. Entonces, lo que se puede explicar que pasa en la bronquitis crónica, por ejemplo, en los fumadores o las amas de casa que están expuestas a estas micropartículas, este epitelio respiratorio va a estar siendo estimulado a cada rato. Entonces, lo que sucede es que este moco se secreta en mayor cantidad y constantemente. Entonces, aquí lo que podemos decir es que esta hipertrofia de las glándulas submucosas y también el incremento del número de las células caliciformes son unas reacciones protectoras frente al humo del tabaco y otros contaminantes. Ya, otra característica que es importante mencionar de este moco es que el moco, como ya les dije, está presente normalmente y va a tener un tipo de composición. Sin embargo, la parte sólida del moco es apenas 3%. Entonces, tiene una estructura como de clara de huevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la bronquitis crónica o en las patologías? Esta composición va a cambiar. Entonces, la parte sólida ya no va a ser del 3%, sino va a ser del 15%. Entonces, ¿qué pasa con esto? El moco se hace más viscoso y lo que va a pasar es que se queda adherido y no puede circular, es decir, no puede ser expulsado. Es aquí, por esto es que en la bronquitis crónica, cuando ya pasamos a la parte clínica, vamos a ver que es por esto que los pacientes tienen esa tos característica, esa tos productiva, porque es de alguna manera y están intentando eliminar ese moco viscoso que está almacenado. Ya, otra parte que es importante es que si ustedes ven en la imagen, la parte verde sería el moco y la parte que está más abajito como de color celeste es la capa de líquido periciliar, que es como la que está en contacto con los hídeos. Esta parte es importante ya que esta capa alberga moléculas con actividad antibacteriana, o sea, en forma normal. Pero como ya les expliqué en diferentes casos, cuando hay una exposición crónica a diferentes partículas, obviamente esta capa de líquido periciliar lo que va a hacer es aumentar y esto que va a ocasionar, si es que aumenta el espesor de esta capa, los extremos de los hídeos no van a alcanzar la capa de moco y no van a poder cumplir su función de los hídeos, que es igualmente transportar las sustancias que se encuentren. Entonces, también lo que se menciona es que en esta enfermedad, el tabaco lo que va a hacer es alterar este barrido mucociliar, como ya les expliqué, de diferentes maneras. E incluso los va a modificar estructuralmente. Entonces, estos hídeos van a ser 10% más cortos que en los pacientes que no son fumadores o que no tienen este tipo de patología. Entonces, la inflamación pulmonar del EPOC se va a asociar al incremento de la producción de moco y también al barrido mucociliar defectuoso. Son estas dos, son principales características. Bueno, pero aquí también cabe mencionar algo más. Entonces, si es que ya está alterado el barrido mucociliar, porque estaba, este epitelio respiratorio estaba siendo estimulado a cada rato, por decirlo así. Y también el moco ya es de una contextura espesa. Ninguno de los dos va a poder cumplir su trabajo real. Entonces, posteriormente, cuando el paciente esté expuesto a otro tipo de patógenos, va a ser susceptible a diferentes tipos de infecciones. Por eso, en la parte clínica también vamos a ver que estos pacientes, por lo general, tienen infecciones adyacentes. Entonces, buen día. Otra característica que es importante mencionar es la inflamación. Estas partículas inhaladas que producen bronquitis crónica producen un daño celular que, como ya mencioné, van a causar respuestas de inflamación aguda. Esto va a ser una inflamación, un círculo vicioso constante y es por esto que se va a dar este estrechamiento de los bronquios. Pásale, ¿no? Ya. Entonces, para hablar de la bronquitis crónica, les vamos a separar del inficen, porque si bien se presentan las dos, esto va a variar en cada paciente. Algunos pacientes van a tener mayor predominio del cuadro clínico de bronquitis y otros van a tener un mayor predominio del cuadro clínico de la enfisema. Bueno, entonces, en el cuadro clínico de la bronquitis, lo principal es esta tos productiva. Es una tos productiva persistente y también se dice que no está acompañado. O sea, el paciente no puede identificar otra causa por la cual se produce esta tos. También se va a presentar una disnia de esfuerzo, una hipercarnia, que es cuando se acumula el CO2 en el cuerpo, una hipoxenia y también por esta hipoxenia, porque no llega suficiente oxígeno al cuerpo, es que vamos a ver, como pueden ver en la imagen, esta es la característica de los pacientes con bronquitis crónica, que cuando mi compañero les explica la enfisema, se ven completamente diferentes. Entonces, ellos tienen una cianosis leve y se los conoce como sopladores azules. También se les caracteriza, está más asociado con la obesidad. Y bueno, entre las complicaciones que pueden suceder con la bronquitis crónica, tenemos al corazón pulmonar, ya que estos bronquios, al estar tan estrechos, el corazón derecho, el ventrículo derecho va a tener que hacer un mayor esfuerzo por enviar la sangre y esto va a conducir a una insuficiencia cardíaca derecha. Pásale. Muy buenas tardes, doctor, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología de la enfisema. Bueno, el... Mejor dar el control aquí. Ya listo. En el momento de la exposición a oxidantes provenientes del humo del cigarrillo, los macrófagos de las células epiteliales pulmonares quedan activados y producen proteínasas y quimiocinas que atraen otras células inflamatorias. Bueno, para explicar la fisiopatología del enfisema, existen varias hipótesis, una de ellas es la hipótesis de la proteasa-antiproteasa o también llamada la hipótesis de la elastasa-antilastasa, ya que la elastina no es el principal elemento de las fibras elásticas, es el componente altamente estable de la matriz extracelular y mantiene la integridad del pulmón. Bueno, esta hipótesis postula que el equilibrio entre las enzimas que degradan la elastina y sus inhibidores determinan la susceptibilidad del pulmón a la destrucción. Esto da como resultado el agrandamiento de los espacios aéreos. Bueno, esta hipótesis se basó en la observación clínica de que los pacientes con deficiencia genética de alfa-1-antitripsina o inhibidores de la serina proteasa como la elastasa tenían alto riesgo de contrar este enfisema. Bueno, también existe la hipótesis oxidante-antioxidante. La pérdida concomitante de los cilios del epitelio de las vías respiratorias inducidas por el humo del cigarrillo y la fagocitosis alterada de los macrófagos predisponen a infecciones bacterianas con neutrofilia. Bueno, la presencia de estas células nos lleva a esta teoría, no, a la afirmación de esta teoría. Bueno, el estrés oxidativo es un componente clave de los aspectos biopatológicos de la EPOG en sí. En este caso participa el factor de transcripción NFR que es un importante regulador del equilibrio entre oxidante y antioxidante y el SOD3 que es un antioxidante potente. Entonces estos se han visto implicados en la patogenia del hemisema. Todo esto va a llevar a una inflamación crónica presente en el epocensín. También existe la muerte celular. La muerte celular mediada por estos oxidantes del humo del cigarrillo ocurre mediante diversos mecanismos. En esto se encuentra la producción excesiva de ceramida o la sobreexpresión del RTP801. Esta RTP801 es una proteína relacionada con el estrés, no, que es desencadenada por condiciones ambientales adversas. En este caso, pues, se sobreexpresa debido a la exposición continua al humo del cigarrillo. Esto conduce, pues, a la muerte celular, así también como la inflamación y la proteólisis. También tenemos la reparación ineficaz, pues, que es producto de todo esto, ¿no? El humo del cigarrillo altera la captación de las células apoptóticas por parte de los macrófagos y limitan la reparación. Además, que existe un desbalance, ¿no?, entre las proteasas, antiproteasas. Entonces, todo esto va a provocar, pues, la destrucción de los espacios aéreos, de los cuales depende el intercambio gaseoso. Hablamos de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. No puedo pasarle el diálogo. Bueno, con respecto a los patrones de destrucción, ¿no?, de estos espacios aéreos, vamos a tener diferentes tipos de enfisema. Tenemos al enfisema centrolobulillar, que se caracteriza porque está afectada el lobulillo proximal, en especial por destrucción de los bronquiolos respiratorios y dilatación de los lóbulos superiores sin afectar los alveolos distales. Esto representa el 95% de los casos de enfisema. También tenemos al enfisema panasinar. En esta forma es más asociada, ¿no?, a la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Y se caracteriza por involucrar al extremo ciego de los alveolos de manera homogénea. Y es más frecuente en la base de los pulmones. Por último, tenemos al enfisema paracetal. En esta ocurre entre el 10 al 15% de los casos. Y está distribuido a lo largo de los márgenes pleurales, con preservación relativa, ¿no?, de este centro, del centro del pulmón, del paréntema pulmonar. Entonces, con respecto al cuadro clínico, cabe recalcar que los síntomas no aparecen hasta que se daña al menos un tercio del paréntema pulmonar funcionante. Bueno, la disnia aparece en primer lugar. Esta empieza insidiosamente, pero avanza sin detenerse. ¿Por qué se produce disnia? Porque se produce esta falta de difusión del oxígeno a la circulación. Entonces, genera un cuadro de hipoxemia. Esta hipoxemia es sentido por quimio-receptores. Los quimio-receptores están localizados en el callado de la aorta o el seno carotí. Entonces, estos envían señales al tronco encefálico, a los núcleos de la respiración. Y, pues, se aumentan las frecuencias respiratorias. En cuanto a la tos y expectoración, pues, son muy variables, ya que, como mi compañera les explicó, la expectoración es muy característica de la bronquitis crónica. Y, en el emfisema, pues, va a depender, ¿no?, del grado de bronquitis crónica asociado. Por eso es muy variable la tos con expectoración. En cuanto a las hibilancias, bueno, la tos y las hibilancias son el motivo de consulta principal. Y, por eso, muchas veces se confunde fácilmente con el asma. Y aquí también vamos a tener, a diferencia de la bronquitis crónica, una pérdida de peso. Es frecuente, ¿no?, y puede ser tan importante que puede hacer sospechar la existencia de un cáncer oculto. Bueno, clásicamente, estos pacientes con emfisema grave presentan un tórax en barril o tórax en tonel, que le llaman. Esto es debido a la hiperinsuflación característica de esta patología. Bueno, estos pacientes, como lo pueden observar, se sientan hacia adelante, en una postura excesivamente encorvada, que se conoce como posición de trípode, y respiran con los labios fruncidos. ¿Por qué están en esta posición? Porque esta posición les facilita o facilita la acción de los músculos esternocleidomastoideo, el escalino y los intercostales también. Bueno, estos pacientes ventilan en exceso y son llamados también sopladores rosados. ¿Por qué son sopladores rosados? Porque hay un grado de polisitemia asociada. ¿A qué se debe esta polisitemia? Pues a los niveles bajos de oxígeno, no por la falta de difusión. Entonces, esta hipoxemia va a provocar que en la médula ósea se envíe más glóbulos rojos. Pero esto se da de manera acelerada y como cuando hacemos las cosas rápidas salen mal, entonces estos elitrocitos no cumplen su función de transporte de oxígeno. Ya, entonces, como les expliqué al inicio, algunos pacientes, o sea, la clínica de los pacientes con EPOC varía, ya que algunos pacientes tienen el predominio de la clínica de enfisema y otros de las bronquitis crónica. Entonces, en esta tabla tenemos la comparación de diferentes signos y síntomas entre la enfisema y la bronquitis crónica. Entonces, como pueden ver, la edad en el enfisema es más predominante en el grupo poblacional de 50 a 75 años y la bronquitis crónica de 40 a 45 años. Ambos pueden presentar disnia, sin embargo, la del enfisema es característica, es de inicio temprano y por otro lado, en la bronquitis crónica, al inicio el paciente es asintomático, no presenta nada y posteriormente, cuando se hace más crónica, sí llega a presentar una disnea de esfuerzo. Ya, ambos pueden presentar tos, en el enfisema es tardía, es decir, se presenta ya cuando la enfermedad está avanzada y el esputo es escaso. Y por otro lado, en la bronquitis crónica es el síntoma más característico de la enfermedad, entonces se va a dar de manera temprana y con el esputo abundante, porque como ya les habíamos explicado, es por la cantidad de moco que se produce en esta patología. Ya, las infecciones, como bien dice ahí, en el enfisema son ocasionales y en la bronquitis crónica son frecuentes, porque como ya les mencioné, que el moco se haga tan espeso y que los cilios ya no tengan su función principal, predispone a que los pacientes tengan infecciones. El corazón pulmonar, en el enfisema es poco frecuente, o sea, en todo caso en la fase terminal, y en la bronquitis crónica es de las complicaciones más frecuentes, sobre todo por el esfuerzo que realiza el ventrículo derecho al tratar de enviar sangre a los pulmones. La retracción elástica en la bronquitis crónica es normal, porque no afecta a los alveolos ni a esta parte, pero en el enfisema es baja debido a que aquí sí se produce una destrucción de los alveolos, de los sacos alveolares y también del parénchima. En la radiografía de tórax, que mi compañero ya en la parte de métodos diagnósticos les va a explicar a profundidad, en la parte del enfisema vamos a tener hiperinsuflación y un corazón pequeño, al contrario de que en la bronquitis crónica los vasos van a ser prominentes y el corazón incluso va a ser grande, ya que se va a producir una hipertrofia, sobre todo en el lado derecho, al intentar, como ya les mencioné, el ventrículo derecho, enviar la sangre. Y en el aspecto es lo característico del enfisema, como pueden ver en la imagen de la izquierda, el soplado rosado, sobre todo por lo que ya mencionó Santiago, que es por la polisitemia que se produce, y en cambio en la bronquitis crónica es un abagotado azul, por la hipoxemia característica de estos pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar de los exámenes que se solicitan para el diagnóstico de estas enfermedades obstructivas. Bueno, en primer lugar se realizan pruebas de función pulmonar, como la espirometría. Las pruebas de función pulmonar miden la cantidad de aire que podemos inhalar y exhalar. También miden la rapidez con la que podemos sacar el aire de los pulmones y que también los pulmones pasan el oxígeno a la sangre. En esta prueba se le pide al paciente que respire profundo y que luego sople con la mayor fuerza posible por un tubo que está conectado hacia un aparato pequeño que es llamado espirómetro. Espirómetro. Listo. Ya. Perdón. Listo. Existen dos tipos de espirometría. Tenemos la espirometría simple y la espirometría forzada, que la llaman. Ya. En la espirometría simple, pues nosotros pedimos al paciente que respire, inhala, exhale, normalmente, lo cual nos da este volumen. Este volumen es conocido como volumen tidal o el volumen normal o volumen corriente. Esta va o es básicamente el volumen de aire inspirado o espirado en el paciente con una respiración normal, como les había mencionado, y es aproximadamente de 500 mililitros. Posteriormente se le pide al paciente que inspire, ¿no? Que todo, todo el aire que pueda. Entonces que inspire, inspire, inspire y tenemos estas curvas. Y luego vamos a pedirle que expire todo, todo el aire que tiene los pulmones y nos da estas dos curvas. Y aquí tenemos el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, que corresponde al máximo de volumen inspirado. Esto a partir del volumen corriente, es decir, este volumen va de aquí hasta lo máximo, hasta el pico de esta curva. También tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que corresponde al máximo volumen expirado o expulsado del paciente a partir del volumen corriente, que es acá. Entonces va este volumen, es todo esto acá, que lo podemos observar, es de aproximadamente 1.100 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria era de aproximadamente 3.000 mililitros. Ya. Tenemos también el volumen residual, que es el volumen de aire que queda tras una expiración forzada. No se puede determinar con una espirometría, por tanto se precisa utilizar una técnica de disolución de gases o la plestimografía. Este volumen residual es aproximadamente 1.200 mililitros. Bueno, la suma de estos volúmenes nos van a dar las capacidades. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente o volumen tidal, más el volumen de reserva inspiratoria. Entonces la tenemos aquí, es la suma de todo esto. Ya. También tenemos a la capacidad residual funcional, que es la suma, ¿no?, del volumen de reserva inspiratoria, más del volumen residual, que la tenemos acá. Todo esto. También tenemos a la capacidad vital. La capacidad vital es la máxima cantidad de aire que puede expulsar una persona de los pulmones después de una inspiración máxima. Este es el volumen vital. O sea, es la máxima cantidad de aire que expulsa una persona después de una inspiración máxima. Tenemos al volumen vital y la capacidad pulmonar total es la suma, ¿no?, de la capacidad vital, el volumen residual, el volumen corriente. Entonces, esta va a ser, es el volumen total del pulmón. Esta va a ser de 500, 5800 mililitros aproximadamente. Listo. Ahora vamos a hablar de la espirometría forzada. Como les expliqué, había dos tipos de espirometría. De la que les hablé es la espirometría simple, ¿no? Ahora les voy a hablar de la espirometría forzada. En esta espirometría, pues, el paciente va a realizar una expiración máxima forzada en el menor tiempo posible tras una inspiración máxima. Entonces, esta es la técnica más útil y más habitualmente empleada, ya que además del cálculo de los volúmenes estáticos, nos aporta también información sobre la relación con el tiempo. Bueno, esto es conocido como flujo respiratorio. En esta espirometría nos dan dos gráficas. La gráfica de flujo-volumen y la gráfica de volumen-tiempo. Vamos a observar que en el de flujo-volumen vamos a tener datos como el flujo, el flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo es la cantidad máxima de aire que puede exhalarse por segundo en una inspiración forzada. Una expiración forzada. Entonces, tenemos acá esto. Y después tenemos la capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire que se moviliza, ¿no? En una inspiración o expiración máxima forzada. Esta debe ser mayor al 80% del valor teórico. Ya, en cuanto a esta gráfica de volumen-tiempo, nos da básicamente, pues, este valor, ¿no? Que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Es decir, la cantidad de aire que se moviliza en una inspiración, en el primer segundo de una expiración forzada. Entonces, el valor de esta debe ser mayor al 80%. Es decir, tú en un segundo ya debes prácticamente sacar el 80%, ¿no? De todo el aire que tienes. Listo. Esta debe ser, como les expliqué, mayor al 80%. También es importante, esta gráfica nos permite calcular el coeficiente, ¿no? Del volumen expiratorio máximo en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Este cociente también es conocido como el índice de Tiffenov y su valor normal es mayor al 70%. ¿Pero qué nos dice? Esta nos aporta una información sobre qué cantidad de aire total expirado lo hace en el primer segundo nuestro paciente. Listo. Bueno, con esto vamos a observar, ¿no? Cómo se ve un patrón obstructivo y cómo se va a observar. Bueno, aquí tenemos las cifras normales de los valores espirométricos. Tenemos que el índice de Tiffenov debe ser mayor al 70% o llegar hasta el 85%. El volumen expiratorio máximo en el primer segundo debe ser mayor al 80% y la capacidad vital forzada debe ir entre el 80% al 120%. Entonces, bueno, aquí tenemos el patrón obstructivo en nuestra primera gráfica que es de flujo o volumen. Bueno, en estas liñitas entrecortadas vamos a tener lo normal. Lo que les explico acá. Esto es lo normal. Ya. Estas liñitas entrecortadas representan lo normal. ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen obstrucción, no? No van a poder llegar a este flujo expiratorio máximo. Entonces, este flujo expiratorio máximo va a estar disminuido. Además, la curva, esta curva debe ser lineal. O sea, la curva expiratoria debe ser normal. O sea, tiene una forma lineal. Ya debe bajar así, repita. Pero, ¿qué pasa en el patrón obstructivo? Pero el paciente, como ya les había explicado, se caracteriza, ¿no? Porque puede meter aire. Sí puede meter aire. Pero le dificulta el poder sacar el aire. Entonces, esta línea se va a ver más o menos así. Va a descender, va a poder sacar el aire. Pero aquí, como tiene este fenómeno de atrapamiento aéreo, pues no va a poder expulsarlo todo. O va a expulsarlo en... O sea, poco a poco, poco a poco. Entonces, esto nos da una curva cóncava. Entonces, esto es característico del patrón obstructivo. Esto es en la gráfica de flujo-volumen. Ahora, en la gráfica de volumen-tiempo. En la gráfica de volumen-tiempo, el volumen aspiratorio máximo en el primer segundo, que debe ser lo normal de esta línea de acá, debe ser el 80%. Es decir, tú en un segundo ya debes expulsar básicamente el 80% de todo el aire que tienes en tus pulmones. Pero, como ya les había explicado, en el patrón obstructivo, por esta retención aérea, entonces, el paciente expulsa poco a poco el aire. Entonces, en el primer segundo, no va a expulsar el 80%, lo cual es lo normal. Esta puede estar por 60% o 70% o algo así. Entonces, este paciente expulsa poco a poco, es lento, lento todo el aire. Pero la capacidad vital forzada va a estar normal, porque a pesar de que expulse lentamente, va a lograr, ¿no? Con esta capacidad vital forzada no se va a ver alterada. Listo. Esto con respecto a los patrones obstructivos. Bueno, ahora, como ya sabemos, no existen varias o dos patologías con las que se realiza el diagnóstico diferencial en estas patologías obstructivas. Tenemos la EPOC y el asma. Entonces, bueno, ya realicé toda la espirometría. Ya sé que tiene un patrón obstructivo mi paciente, pero, ¿cómo es la diferencia del asma? Y aquí esta también se caracteriza por estas gráficas, ¿no? Para esto se utiliza la prueba del broncodilatador. Esta prueba, pues, evalúa la reversibilidad de la obstrucción. Entonces, vamos a tener que, si esta prueba es irreversible, es negativa, perdón, es decir, es irreversible, estamos hablando de la EPOC. Si esta prueba es positiva, es decir, hay una mejora, ¿no? Cuando tú administras un broncodilatador y hay una mejoría, esta prueba se considera positiva. Y estás ante un cuadro de asma. Pero con un broncodilatador también sí puede mejorar el flujo aéreo en los pacientes con EPOC. Por eso es importante considerar, o sea, cuánto debe aumentar para que se considere positiva. Esto lo tenemos aquí. Ya. Bueno, el volumen, el flujo en el primer segundo, el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada deben aumentar mayor a 200 mililitros del valor absoluto y debe ser mayor al 12% sobre el porcentaje con relación al valor basal. Entonces, si tú administraste el broncodilatador y observaste en tus gráficas que la FEV1 o la capacidad vital forzada aumentaron estos valores, vas a considerar tu prueba positiva y vas a dar el diagnóstico de asma. Pero si no, o sea, si no superó estos valores, a pesar de que haya mejorado, ¿no? Por eso los broncodilatadores se utilizan para el tratamiento del EPOC. Pero si no superan estos valores y estás ante una EPOC, se considera negativa la prueba y estás ante una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, también en la radiografía es importante también mencionar lo que vamos a observar. Vamos a empezar hablando del enfisema. ¿Qué vas a observar en el enfisema? Vamos a observar... Bueno, aquí tenemos una radiografía normal y aquí un paciente con enfisema. En el enfisema, producto de toda la destrucción del parénquima, va a haber mayor radiolucidez, radiolucidez del pulmón. Esta radiolucidez puede ser tan amplia que incluso puede borrar toda la vasculatura, en todo el hilo pulmonar. Se llama borramiento de los vasos de signo. Entonces, también, como les había explicado, existe una hiperinsuflación. Es decir, existe un fenómeno de atrapamiento aéreo. Entonces, este... Este tórax va a estar excesivamente expandido y producto de toda esta expansión, producto de toda esta retención aérea, pues va a provocar el aplastamiento del diafragma. Observemos aquí cómo se ve el diafragma. Se ve... Aquí podemos observar la curva costodiafragmática. Así, muy pronunciada, pero aquí prácticamente el diafragma está casi recta, ¿no? Esto se llama el aplastamiento del diafragma. Y también el corazón. El corazón se va a ver muy pequeñito en el hemisema. Y eso. A ver, aquí tenemos otra gráfica donde podemos observar, ¿no? Todo este aumento de la radiolucidez que incluso borra, pues, estas líneas de las costillas que vamos a observar aquí. Entonces, eso también es característica, el aplastamiento del diafragma. A esto se le conoce como tórax en tónel, ¿no? Ya. Ahora, hablando de la bronquitis crónica, ¿cómo vamos a observar una radiografía con bronquitis crónica? Ya. Aquí tenemos igual una radiografía normal. Aquí tenemos un paciente con bronquitis. Aquí, a diferencia del hemisema, todo el hilo pulmonar, producto de esta inflamación de los bronquios, pues, se va a ver más radio opaco. Entonces, esto nos hace ver como un corazón agrandado, ¿no? Aquí se ve un corazón agrandado. ¿Qué más podemos observar? Aquí también se pueden observar estas opacidades en anillo, que le llaman. No sé si la pueden observar. Aquí creo que tengo... Listo. Esta es la... Esta es una ampliación, ¿no? De esta parte. Aquí podemos observar las opacidades en anillo. No sé si la pueden observar. Esto se ve porque en la bronquitis crónica se asocia, ¿no? A la inflamación de los bronquios. Entonces, este signo es el que podemos observar aquí. Aquí también podemos observar, pues, por el producto de toda esta inflamación, el engrosamiento no adyacente a las arterias pulmonares. Listo. Ahora en una tomografía. ¿Cómo se observa una tomografía en el emfisematoso? En el emfisematoso debemos diferenciarla, ¿no? Si es un emfisema centrolobulillar, porque existe maría centrolobulillar para nacinar o para aceptar. Primeramente vamos a hablar del centrolobulillar. Aquí existen áreas de baja atenuación. Aquí no se pueden observar las paredes. Y se presentan como áreas quísticas, ¿no? Estos van a presentarse, pues, en la zona central del parénquima. Y eso. Ahora hablemos de él. Esto es un emfisema panlobulillar. Entonces, aquí prácticamente la zona del pulmón afectado es muy, muy grande. Entonces, es muy característico. Y se puede diferenciar básicamente de la centrolobulillar, porque aquí las zonas afectadas son, más bien tienen una forma quística y están en el centro del pulmón. Aquí afecta todo el pulmón. No todo el pulmón, sino una buena zona del pulmón. Aquí también lo pueden observar. Y ahora el emfisema paraceptal. El emfisema paraceptal, como ya les había explicado anteriormente, esta destrucción del tejido se produce adiacente a la pleura y a las cizuras interlobales también. Entonces, esta es muy característica, ¿no? Toda esta zona de destrucción está adiacente a las pleuras. Listo. Ahora en la bronquitis crónica, ¿cómo se observa una tomografía de pacientes con bronquitis crónica? La observamos aquí. Aquí las paredes de estos bronquios van a estar engrosados. Como lo podemos observar aquí. Y muchas de las veces se puede observar la presencia de secreciones no retenidas en la luz, identificadas como material endoluminal. Estos tienen una densidad de tipo agua. Bueno, aquí también podemos observar cómo estas patologías del EPOC en sí puede estar... No es que solo tengas bronquitis crónica, también puede estar asociada con enfisema. Aquí podemos observar un enfisema, ¿no? Este sería un enfisema paraceptal y que está ubicada, pues, básicamente alrededor de todas estas... En este caso sería al exterior del parénquima. Entonces, este es un enfisema paraceptal asociada con bronquitis crónica. Ya. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde también se puede observar el engrosamiento, ¿no? De todo el bronquio, el característico también de la bronquitis crónica. Ya. Con respecto al tratamiento... Para el tratamiento nos hemos guiado en esta guía de bolsillo para el diagnóstico y manejo y prevención del EPOC de este año. Vamos a ver. Bueno, primero, pues, hasta el momento el EPOC no tiene cura. Entonces, los cambios del estilo de vida y los tratamientos pueden lograr que el paciente se sienta mejor, permanezca más activo y puede retardar la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del EPOC? Estos incluyen, pues, aliviar los síntomas del paciente, retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar la tolerancia al ejercicio o su capacidad de mantenerse activo, también prevenir y tratar las complicaciones y mejorar la salud en general. En otros cambios, pues, indiscutiblemente dejar de fumar es el paso más importante para tratar el EPOC. También contemplar la posibilidad de inscribirse en un grupo de apoyo y que la familia también se involucre para lograr este objetivo. También debemos evitar el humo de segunda mano y los lugares en los que haya polvo, vapores químicos u otras sustancias tóxicas que puedan inhalarse. También podemos, bueno, el EPOC se caracteriza, ¿no?, porque se asocia con dificultades para comer lo suficiente. ¿Esto por qué? Porque los síntomas como la falta de aire y el agotamiento, pues, imposibilitan al paciente que se alimente bien. Para ello, pues, aplicar un plan de alimentación adecuado a sus necesidades nutricionales. Tal vez comer comidas más pequeñas y más frecuentes o descansar antes de comer y tomar vitaminas o suplementos nutricionales o el celular. También realizar actividades físicas que apoyen a fortalecernos los músculos que ayudan a respirar y a mejorar su bienestar general. En cuanto a los tratamientos farmacológicos. El tratamiento farmacológico, esta guía de bolsillo, pues, clasifican en varios grupos. Esto con, ¿de qué van desde la A? A, A, B, C, D. Ya, esto con relación a los antecedentes de las exacerbaciones que tenga nuestro paciente. Y a diferentes índices o test que realizan o que propone esta guía. Entonces, si tú no has tenido antecedentes de exacerbación o solo tienes uno, pues, no motiva un ingreso hospitalario y estarías en el grupo A y B. Pero, y si tienes mayor a dos exacerbaciones, pues, necesitas hospitalización. También, si la MMRC, ya posteriormente les explicaré de qué se trata. Bueno, mejor les explico ahorita. Esta es la evaluación o escala de valoración de la disnia, no MRC modificada. Entonces, ¿qué? Esto, pues, valora este signo de la disnia. Entonces, tienes puntajes del 0, del 0, 4. Entonces, básicamente se trata de que el paciente, pues, valórenos la falta de aire que siente. Por ejemplo, si el paciente dice que tan solo me falta el aire al realizar un ejercicio intenso, pues, marcar aquí, tendría, estarías en el grado 0. Si te menciona que el paciente que me falta el aire al andar deprisa o el andar subiendo una pendiente poco pronunciada, marcar aquí, estarías en el grado 1. Y si te dice que no puedo contener el paso de otras personas de mi misma edad o tengo que detenerme para respirar al andar a mi propio paso, pues, marcar aquí y estarías en el grado 2. Y sucesivamente, en el grado 4, pues, el paciente manifiesta que tiene demasiada dificultad respiratoria para salir de casa o le cuesta respirar al vestirse o al desvertirse, pues, marca acá, estaría en el grado 4. Entonces, como les dije, si tienes, ¿no?, este índice, si te da un valor de 0 a 1, estarías acá entre los grupos B, A y C. Y si tienes un puntaje mayor a 2, estarías entre los grupos B y D. Ya esto con relación también a los antecedentes de exacerbación. En cuanto a esta encuesta CAT o esta de test CAT, aquí la tenemos. Esta valora más síntomas, valora síntomas como la tos y tiene puntuaciones que van del 1 a la 5 en cada una de ellas. Entonces, el paciente va a, básicamente, a valorarlo entre nunca tos o siempre tosiendo. Entonces, el paciente valora esto y te da una puntuación. También valora la flema, si siente opresión en el pecho, también problemas en el sueño o la energía también. Entonces, todo te da una puntuación. Entonces, si tú en la escala CAT tienes una puntuación menor a 10, te ubica dentro de este grupo del paciente A a C. O si realizada esta encuesta, el paciente tiene una puntuación mayor o igual a 10, te ubica acá. Entonces, ¿para qué nos ubica en grupos? Porque dependiendo de los grupos, vamos a dar el tratamiento. Vamos a tener que en el grupo A, pacientes que presentan 0 o 1, una exacerbación y que tienen un índice o en la encuesta CAT tienen un puntaje menor a 10 y en este índice tienen un puntaje de 0 a 1. Estarían en el grupo 1 y a estos solo se les administra broncodilatadores. Cualquier broncodilatador puede ser de acción corta o de acción larga como el salbutamol, puedes utilizar y terbutalina también. Ahora, en el grupo B. En el grupo B se administra aquí broncodilatadores de larga acción. Puede ser un LAVA, que es un broncodilatador de acción larga arbonista beta 2, como el formeterol, salmeterol o el indarcaterol. O puede ser un LAMA. Un LAMA es un broncodilatador de acción larga anticolinérgica, como el acridino, el glicopironio y el tiotropio. En cuanto al grupo C, solo se utiliza un broncodilatador de acción larga anticolinérgica. En el grupo D se utiliza el broncodilatador de acción larga anticolinérgica o puedes combinar tratamiento. Esto dependiendo la gravedad de la sintomatología que tenga el paciente. Es decir, si en esta encuesta acá tienen un puntaje mayor a 20, entonces puedes combinar el broncodilatador de acción larga anticolinérgica más un broncodilatador de acción larga arbonista beta 2. O puedes utilizar los glucocorticoides más un broncodilatador de acción larga anticolinérgica. Entre los glucocorticoides vamos a tener a la B, clometasona, fluticasona, ciclo, cicle, sodina, mesotasona, budesonida. ¿Listo? Esto con respecto al tratamiento. Ya. Otro tratamiento también que podemos realizar en otro paciente es la oxigenoterapia. Esto en caso de EPOC grave, ¿no? Y cuando las concentraciones de oxígeno pues están demasiado bajas. En este tratamiento pues se administra oxígeno al paciente mediante cánulas nasales o una mascarilla, como lo podemos observar aquí. ¿Y cuáles son los beneficios de esta? Va a tener beneficios como realizar las tareas de actividades con menos síntomas, protegerse de lesiones al corazón y otros órganos, también dormir más por la noche y estar más despierto durante el día, y también prolonga la vida, por decir, el pronóstico. Ya. Otros tratamientos intervencionistas vamos a tener la buyectomía. Bueno, cuando los alveolos se destruyen o se forman espacios grandes llenos de aire, como lo pudimos observar en las tomografías, esos espacios aéreos, esos espacios llenos de aire son conocidos como bulas. Bueno, estos muchas de las veces pueden ser tan grandes que interfienen con la respiración del paciente, entonces una bulectomía sería el método más apropiado para estos pacientes. También existe el trasplante de pulmón. Durante el trasplante de pulmón, puede ser que está el pulmón lesionado y se reemplaza por un pulmón sano de un donante. El trasplante pulmonar puede mejorar la función pulmonar, la calidad de vida, pero sin embargo el trasplante de pulmón implica muchos riesgos, entre ellos infecciones o rechazo del pulmón trasplantado. Bueno, en cuanto a las complicaciones, ya les explicamos un poco por separado de cada enfermedad, pero para volverlas a recordar, la polisitemia característica del emfisema por la falta de oxígeno que el cuerpo en compensación intenta producir glóbulos rojos, pero como explicó Santi, por hacerlo rápido sale mal, entonces son unos glóbulos rojos que no son eficientes. El corazón pulmonar característico, una complicación característica de la bronquitis, igualmente la acidosis respiratoria, por lo que no se produce bien el intercambio gaseoso en los alveolos y obviamente es más alto el índice de pacientes con cáncer que tuvieron previamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, y por último tenemos el pronóstico, ya que es necesario evaluar de manera diferente a cada paciente para ver de cómo explicó Santi de qué manera se le administra el tratamiento o saber cómo va a ser su calidad de vida. Entonces, primero tenemos el pronóstico GOLD, que es igual basado en la guía de la que mi compañero habló del tratamiento. Entonces, esta utiliza el volumen expiratorio forzado del primer segundo, que ya les explicaron, y después de administrar un broncodilatador, porque como ya les dijo mi compañero, esto para diferenciar sobre todo del asma. Entonces, aquí les podemos clasificar, ¿no?, de este volumen expiratorio en GOLD 1, que sería leve cuando es mayor o igual al 80%, esto teniendo como referencia al 100%, que sería lo normal. GOLD 2, que es cuando es moderado, que es de menor a 79% o mayor o igual al 50%. El GOLD 3, que puede ir desde valores menores al 49% o mayores o iguales al 30%, y el 4, que sería ya los pacientes más graves, que tienen este volumen expiratorio menor al 30% de la capacidad normal. Bueno, esta es la clasificación del GOLD, sin embargo, esto se hace, ya les explico de igual forma a mi compañero, también se les divide según las exacerbaciones que ha tenido el paciente, según las complicaciones que ha tenido. Entonces, vamos a tener de la A a la D. Entonces, en el grupo A y B van a estar los pacientes que sí, que tuvieron alguna complicación, pero que no tuvieron ningún ingreso hospitalario. Tal vez la tuvieron, pero no fue necesario acudir al hospital durante el último año. Y tenemos a los pacientes más graves, que serían agrupados en C y D, que van a ser dos. Los que han tenido una exacerbación, pero que requirió un ingreso hospitalario, o que hayan tenido dos o más con o sin ingreso, pero si ya son más de dos, a pesar de no haber ido al hospital o no hayan necesitado ir, ya se les clasifica como pacientes C o D. Entonces, esto se combina, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga un GOLD 2, o sea, que tenga una capacidad de menor a 79% a 50%. Y sin embargo, este paciente pudo haber tenido dos exacerbaciones, entonces sería un GOLD 2D. Entonces, así se van combinando para clasificarles. Y pásale. Y por último, también podemos tener en cuenta el pronóstico, teniendo en cuenta el índice BODE, que lo que hace es considerar muchas características que determinan la calidad de vida del paciente y cómo el EPOC va a afectar en esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el índice de masa corporal, la obstrucción del flujo de aire, la disnia, que ya les explicó mi compañero las diferentes clasificaciones de la disnia, de moderada grave, y la tolerancia al ejercicio. Entonces, sí, como pueden ver en la tablita, entonces, por ejemplo, tenemos primero al IMC. Entonces, ahí está la puntuación. Si tienes un IMC mayor a 21, pues no tendrías una puntuación de 0. Menor a 21 ya empieza con una puntuación de 1. Esto debido a que, como vieron en el emfisema, los pacientes cuando ya el emfisema ya está muy grave, tienden a estar caquexicos, a tener pesos corporales demasiado bajos. Entonces, aquí ya se da una puntuación de 1. Si van a la segunda fila, ya tenemos los grados de obstrucción. Bueno, esto igual se mide con la capacidad respiratoria durante el primer segundo. Entonces, aquí está la clasificación que les había mostrado. Si tienen mayor al 65%, es 0 puntos. De 50 a 64 ya es un punto. De 36 a 49, 2 puntos. Y ya una capacidad menor al 35 o igual, ya son 3 puntos. La disnia, igual considerando la escala que ya les mencionamos, si es de grado 1, 0 puntos hasta llegar a grado 4, que ya se le darían 3 puntos. Y por último, la prueba del ejercicio. Entonces, si ustedes se van a la puntuación, que está en la parte de abajo, entonces vamos a considerar, digamos, que es un paciente que tiene un IMC menor a 21, ya le daríamos un punto. Que tiene en la parte de la obstrucción, no sé, de 36 a 49 sería 2. Más el anterior ya tenemos 3 puntos. Que la disnia sea de grado 2, ya un punto más tendría 4. Y ya considerando el ejercicio, le podemos poner en la categoría de la puntuación 2. Sería 4, 5, 6. Entonces, sería 6. Nos vamos a la tabla de 7 a 10 puntos. Ya tendría un índice, o sea, ya tendría la enfermedad pulmonar obstructiva. Estaría en la categoría de muy grave. Entonces, así podemos ir calculando para determinar en qué fase de la enfermedad está el paciente y cómo podemos proseguir. Y ya, eso sería todo. Gracias. Ya voy a ver si necesito alguna de sus diapositivas. Bueno, gracias. Específicamente para llegar al diagnóstico de un paciente con EPOC. Ustedes tranquilamente pueden estudiar la fisiopatología, como nos han explicado, de todos los procesos inflamatorios, de todas las interlucidas que se activan durante este proceso inflamatorio. Está perfecto. Entonces, lo que sí deben saber es lo siguiente. Y hagamos un pequeño resumen. Yo sé que ya les dije hasta cuándo trabaja el cerebro. Doctor Wilson ya sabe hasta cuándo trabaja el cerebro. No, no, doctor. Doctor Wilson no creo que sabe. Doctor Wilson, ¿sí sabe hasta cuándo trabaja el cerebro? No, no. No, no, doctor. No sabrá. Nos han faltado las clases anteriores. Doctora Eva, ¿usted sí sabe, no? No sabe. Tampoco. Doctor, ¿qué sabe hasta cuándo trabaja el cerebro? Se puede concentrar hasta un máximo de cuarenta minutos en prestar atención. Cuarenta minutos es bastante. Bastante aguanta usted, ya me parece. El cerebro trabaja, el cerebro trabaja solo hasta que los glúteos aguantan. Es decir, cuando usted está sentado atendiendo, chévere, durante los cinco, diez, quince minutos, hasta ahí aguanta. Entonces ya le comienza a doler las nalgas, entonces ya comienza a moverse. Hasta así. Entonces, ahí se acabó la atención. Ahí se acabó. Entonces, hasta ahí trabaja el cerebro, doctor Wilson, doctor Témini. Ahora está ahí. Ya después ya el cerebro trabaja poco. Entonces ahorita estoy preocupado porque ya no van a entender nada. Pero hagamos un pequeño resumen para que ustedes entiendan, doctores. En los diez minutos me voy a demorar en esto. Entonces, doctores, la EPOC, la EPOC, es una enfermedad prevenida, prevenida. Entonces, como dice el dicho, hay que prevenir y no lamentar. A esta enfermedad usted puede sugerir a sus pacientes de que esta enfermedad se puede prevenir por los factores de riesgo que nos acababan de mencionar. Es decir, un paciente que es fumador, ustedes ven a familiares, vecinos, amigos que se pegan una cajetilla, dos cajetillas diarias. Ahora nomás tuve una paciente que tenía 89 años de edad, 89 años de edad, que se fumaba dos cajetillas por día. Eso implica 40 unidades por día, ¿no es cierto? Entonces, esta paciente, a la larga, cuando tenía sus 75 años, tenía 83 años, si no me equivoco, esta paciente, la de ahora, desarrolló este problema pulmonar crónico. Poco a poco se fue fibrosando ese pulmón y ahora es totalmente dependiente de oxígeno. Entonces, por eso se llama prevenible, porque usted puede aconsejar a sus amigos, vecinos, a todos los que están fumando, no fume. Cero cigarrillos. ¿No es cierto? Entonces, esto se trata de una enfermedad prevenible. Ahora, como bien decía la doctora, de todos los que fuman, a propósito, todos los que fuman, justo en la palma suele salir una mancha. Una mancha en la palma de la mano. Ya se vieron, no, la palma, ya se vieron, ya sé quiénes fuman. Ya les vi. Sí, ya sé quiénes nomás fuman, por lo menos dos, tres cigarrillos diarios. Entonces, doctores, como decía en la exposición, los fumadores no todos desarrollan EPOC. Si mal no recuerdo, el porcentaje que ustedes dijeron en la conferencia, era más o menos de un 35 a 40% de los pacientes, de todos los que fuman, solamente ese porcentaje desarrollan EPOC. O sea, de 100, solamente 35 a 40% desarrollan EPOC. ¿Será buena suerte? ¿Será mala suerte? Buena suerte para ellos, ¿no es cierto? Buena suerte porque no desarrolló EPOC. Porque los que desarrollan EPOC es una muerte lenta y fea al final, porque va a depender de oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, esa es la ventaja de los pacientes con EPOC. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? ¿Qué signos, síntomas presenta un paciente con EPOC? Bueno, doctores, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos el endurecimiento, el endurecimiento del parénquima pulmonar, cuando se endurece el parénquima pulmonar, ¿no entiendes? Hagan de cuenta que mis dedos desde el parénquima pulmonar y entre los dedos pasan los bronquios, ¿sí? Pasan los bronquios. Entonces, así no es cierto, pasan los bronquios. Cuando, cuando pasan por ahí los bronquios, si el parénquima pulmonar está endurecido, esto presiona, ¿no es cierto? Presiona duro. Supongamos que de aquí, acá va la circulación, de aquí a acá. Al presionar, al presionar el parénquima pulmonar, los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar con la sangre de aquí para acá? ¿Y qué va a pasar con la sangre de aquí para acá? A esto llamémosle proximal y a esto llamémosle distal. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la circulación distal si existe presión aquí en los vasos sanguíneos? ¿Qué va a pasar, doctor Kevin, hacia distal? No va a pasar. No va a pasar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con la circulación proximal? Se va a acumular. Se va a acumular, perfecto. Entonces, si se acumula hacia proximal, se va a acumular por todas las ramas de la arteria pulmonar y va a retroceder toda la sangre hacia el tronco de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y el tronco de la arteria pulmonar va acá, al corazón, sale del corazón derecho, específicamente del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, si toda la sangre se regresa hacia el ventrículo derecho, ¿qué pasa con el ventrículo derecho al recibir una sobrecarga? Liliana. Hipertrofia, crece. Exactamente. Se hipertrofia el músculo. Y si las arterias que contienen el volumen que está retrocediendo, ¿qué pasa con la presión de la arteria pulmonar? Usted mismo, Liliana. Disminuye. ¿Por qué? Ahorita me dijo, perdón. Sí. Aproximal, ¿no es cierto? Aproximal, se va acumulando la sangre, va retrocediendo, va acumulándose la sangre hasta llegar al ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la presión de la arteria pulmonar? Sí, disminuye. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente flujo. ¿Verdad que digo aproximal? Esto... Ah, entonces incrementa porque trata de enviar más sangre a las pulmoneras. Una que el corazón, el corazón derecho está, insisto, le manda más sangre, ¿no es cierto? Pero como no puede pasar por acá, se acumula la sangre y se va regresando hacia el corazón derecho. Se aumenta volumen y al aumentar el volumen aumenta la presión en la arteria pulmonar. Por eso los pacientes comen poco. Cuando les hacen un ecocardiograma, de hecho, de hecho van a tener hipertensión pulmonar. De hecho. ¿Y qué pasa más hacia abajo hacia el corazón derecho? Va a tener hipertrofia del ventrículo derecho en un electrocardiograma. Y aumenta la presión en un ecocardiograma del ventrículo derecho. ¿No es cierto? Y más hacia arriba. ¿Hacia dónde va la sangre después del ventrículo derecho? ¿A dónde se regresa? Samantha. ¿A la aurícula derecha? A la aurícula derecha. Perfecto. ¿Y de la aurícula derecha a dónde se va? A las venas cava. Perfecto. La vena cava superior, ¿no es cierto? Vena cava superior. Por eso, cuando usted le acuesta a un paciente que viene con disnia y tiene antecedentes de EPOC, usted le acuesta y aparece injurgitación yugular por el encharcamiento de la sangre, por lo que va regresándose la sangre. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes saben que cuando a un paciente con EPOC usted le acuesta se le ve clarito cómo la sangre se encharca en la yugular. Eso se llama injurgitación yugular. Y por la vena cava inferior. ¿Qué va a pasar? La vena cava inferior. Hable nomás, Samantha. Hable nomás. Hable nomás. Es que me quedé pensando. O sea, va a ser una congestión. No sé si ya los miembros inferiores o al hígado. Primerito, el hígado. ¿No es cierto? Primerito, el hígado se agranda porque se encharca el hígado porque está regresándose toda la sangre. Se encharca el hígado y se produce una hepatomegalia. ¿No es cierto? ¿Hacia la izquierda qué órgano está? ¿A la izquierda del hígado? El vaso. El vaso. Muy bien. El vaso. Sí. Ustedes saben que la porta, la vena porta reconecta sangre de todo lo que es el vaso, de todo lo que es el intestino, ¿no es cierto? y va a depositar en la vena vena cava inferior. ¿No es cierto? Entonces, ese vaso también va a crecer porque se va regresando la sangre. Se encharca y esplenomegalia. Entonces, ya va encontrando injurgitación jugular, hepatomegalia, esplenomegalia y qué pasa en el intestino si la vena porta recolecta toda la sangre del intestino. Se hincha, ¿no es cierto? Se hincha, las paredes del intestino se hinchan y en la radiografía se ve edema interasa. En las radiografías se ve edema interasa, es decir, a lo largo de las de las curvaturas del intestino se ve una pared gruesa. Eso es el edema interasa. Esas asas intestinales que se muestran en la radiografía se ven como unas líneas curvas en el intestino y radio opacas, o sea, blancas, blancas, gruesas. Así se ve el edema interasa. Y hacia abajo lo que decía Samantha en los miembros inferiores se va hincharcando cada vez más la sangre hacia abajo. Va a presentarse con edema de miembros inferiores. Cuando ustedes vean entonces pacientes que vayan a su consulta hinchadas las dos piernas, las dos piernas hinchadas con disnia, no pueden caminarse, cansan rápido, le hacen acostar en la camilla y observan la injurcitación yugular. Ustedes dicen este paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, ¿por qué se produjo la insuficiencia cardíaca derecha? Algo pasó en la puerta, perdón, algo pasó en la arteria pulmonar y lo más seguro por lo que se afecta la arteria pulmonar es porque un paciente tuvo poco endurecimiento o el parenchima pulmonar. No sé si le cacharon toda esa la sintomatología como consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A esto, cuando ustedes ya ven hinchada se hincha el cuello las piernas hinchadas se hincha la barriga a esto se le conoce como cor pulmonar es decir es decir como consecuencia de una enfermedad pulmonar se afectó el corazón y da toda esa toda esa sintomatología. A esto se le conoce como cor pulmonar. Entonces esto de aquí hacia proximal y hacia distal ¿qué va a pasar? Ahora sí doctora Eva ¿qué va a pasar de aquí a distal con la sangre? Ayer aquí no se pasaba. Eso a distal no pasa la sangre o pasa poco y aquí se encuentra el alveolo aquí se encuentra el alveolo ¿sí? Entonces ¿qué va a pasar en el alveolo? en el alveolo ¿habrá una buena hematosis o no? No porque no se está pasando exactamente llega poca sangre entonces al recibir poca sangre se oxigena poco ¿no es cierto? y va a llegar poca sangre y va a llegar con poco oxígeno al corazón izquierdo y del corazón izquierdo a toda la circulación sistémica ¿sí? ¿sí cachan esto no es cierto? del alveolo a las venas a las vénulas de las vénulas a las venas de las venas a la aurícula izquierda de la aurícula izquierda ventrícula izquierdo y a la aurícula y a la aurícula de la circulación sistémica ¿no es cierto? entonces ¿qué va a pasar si es que no oxigena bien aquí? si no hay hematosis en el alveolo ¿entonces qué va a presentar el paciente? si no hay oxigenación falta oxígeno ¿cómo se manifiesta? disnia disnia le falta aire nos gusta ese paciente ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace el organismo? entonces el paciente cuando siente disnia cuando se acuesta infurgitación yungular y se acuesta dice me falta aire ¿qué es lo que hace él? se sienta dice el doctor yo no puedo dormir en las noches acostadito con una sola almohada me toca dormir con dos, tres, cuatro almohadas y y y es la única manera como yo puedo dormir ¿no es cierto? entonces la característica de estos pacientes es que tienen que dormir con tres, cuatro almohadas cuando ya llegan a problemas de disnia y afectación del corazón izquierdo ¿no es cierto? entonces ¿cómo se defiende el cuerpo? el cuerpo dice me falta aire y y manda un mensaje al sitio donde donde es la fábrica de las máquinas para coger para coger oxígeno ¿cuál es el sitio? la fábrica donde se forman los los vehículos digamos así para coger el oxígeno ¿dónde es? Jessen Lidia en la médula en la médula perfecto en la médula entonces se envía un mensaje a la médula diciendo produzcan más glóbulos rojos porque no hay oxígeno en el cuerpo y la médula o sea se pone a producir cantidad de oxígeno perdón cantidad de glóbulos rojos y manda a la sangre estos glóbulos rojos van a tratar de captar oxígeno de esa manera en el pulmón pero como se están produciendo a velocidad se producen malos glóbulos rojos entonces no trabajan adecuadamente yo les ponía un ejemplo a sus compañeros en uno de estos días les decía es como si a ustedes del gobierno dijera a ver va a haber una campaña necesito necesito que las universidades me saquen en dos años en dos años me saquen dos millones de médicos dos millones de médicos necesito en dos años entonces las universidades abren cupos full materia día y noche día y noche full materia para en dos años sacar full médicos entonces ¿cómo van a salir? ¿cómo van a salir ustedes como médicos? en dos años atender pacientes lo cierto es que van a salir inmaduros no van a poder atender en dos años así mismo los glóbulos rojos salen inmaduros y no van a poder coger el oxígeno y no van a poder llegar a conducir el oxígeno a los tejidos entonces cada vez falta más oxígeno y dicen me falta oxígeno me falta oxígeno y sigue produciéndose más glóbulos rojos inmaduros por eso es la poliglobulia en los pacientes con epoc poliglobulia en pacientes con epoc lo que la gente comúnmente conoce como la sangre espesa poliglobulia ¿sí? y el organismo ¿cómo más se defiende? dice yo necesito transportar esos glóbulos rojos en más cantidad hacia el pulmón para que capten oxígeno pero tengo que coger otras vías alternas porque estos están obstruidos entonces ¿qué hace el organismo? neo forma vasos sanguíneos o sea forma vasos nuevos en el pulmón aparecen otros vasos sanguíneos ¿sí? para llevar más volumen de sangre y poder captar mayor oxígeno por eso en las radiografías de los pacientes con epoc se observa una gran cantidad de vasos o neoformación de vasos sanguíneos se ve una gran cantidad de vasos sanguíneos en estos pacientes lo que comúnmente no se ven en las radiografías eso es una forma de compensación para poder captar una mayor cantidad de oxígeno no sé si me van cachando toda esta cuestión ¿sí? ustedes van entendiendo el por qué van apareciendo estos síntomas en los pacientes y radiográficamente ¿correcto? entonces una vez que tienen ya toda esta clínica con nuestros pacientes ustedes tienen que llegar al diagnóstico pacientes llega con disnia pacientes llega con tos lo característico del epoc doctores es que la espectoración cuando se trata de un paciente crónico va a ser con tos y espectoración blanquecina siempre los pacientes con epoc van a estar produciendo espectoraciones blanquecinas porque recuerden que existe un proceso inflamatorio como nos mencionaron en la en la fisiopatología sus compañeros la liberación de estas interleucinas causan lesión en los vasos sanguíneos y al producirse esta lesión en los vasos sanguíneos existe trasudación y en la trasudación sale líquido de los vasos sanguíneos y se van hacia los alveolos hacia los bronquiolos y se trasudan y se produce secreción y como consecuencia de eso los hilos vibrátiles los pocos que existen especialmente en adultos mayores tratan de expulsar y están eliminando constantemente secreciones bronquiales con tos pero esa tos con espectoración es blanquecina solamente cuando se sobre añade una bacteria y causa neumonía a esa época allí causan secreciones amarillentas verdosas a eso se le conoce como un epoc sobreinfectar o una neumonía asociada a un epoc ¿de acuerdo? entonces ahí vienen los tratamientos como neumonía ¿no es cierto? entonces estos pacientes van a presentar entonces disnia van a presentar ¿no es cierto? en laboratorio van a presentar poliglobulia ¿sí? van a presentar tos con espectoración blanquecina y los signos clínicos al examen físico si es que ya existe complicaciones cardíacas toda la complicación de una falla cardíaca izquierda ¿qué exámenes ustedes van a pedir? los exámenes que ustedes van a pedir son primerito una radiografía primerito segundo pueden pedir si es que la radiografía no es clara van a pedir una tomografía simple de tórax tercero lo que van a pedir es lo que sus compañeros hablaban una espirometría la espirometría el gol estándar para el diagnóstico de un EPOC en el examen señale ¿cuál de los siguientes exámenes desde el gol estándar para el diagnóstico de EPOC? señale radiografía tomografía espirometría cultivo de esputo ¿cuál señalaría usted doctor Jefferson? la espirometría correcto ese es el gol estándar para el diagnóstico de un EPOC espirometría ¿de acuerdo? porque eso de acuerdo a los valores que nos daban de acuerdo a la relación FED1 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 que nos decían los doctores FED1 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 esa relación debe estar debe estar ¿no es cierto? menos del 80% decían los doctora Yanet decían eso ¿sí? ¿y el FED1 el FED1 menos de 70% o era al revés lo que usted me dijo doctora? ¿el FED1 menos de 70% y la relación FEDC FED1 no o sea en la parte de la categoría en el gol el 1 era de 80% y el 2 ya era de 50% 79% pero ya para que se clasifique como EPOC de primer por decirlo de primer grado sería de 80% 80% ya pero la relación usted mencionaba la relación FED1 FEDC y solamente el FED1 entonces la relación FED1 FEDC debe ser menor al 70% que estuvo anotado en su en su diapositiva 70% 70% y cuando ustedes encuentran un FED1 menos del 80% menos del 80% entonces también es patológico en estas espirometrías ya vamos a armar una clase específicamente de espirometría para que ustedes comprendan bien esto cuando es obstructivo y cuando es restrictivo correcto ya son las 6 de la tarde bueno en todo caso en todo caso vamos a a dejar ahí y las aclaraciones para ver si lo hacemos en la próxima en la próxima clase el tiempo que nos quedan después del examen ahí nos quedamos aclarando un poco más del poco ¿de acuerdo? correcto listo doctores entonces nos vemos nos vemos el día jueves doctor doctor Luis a ver si hacemos el jueves de 7 a 8 mismo si lo que son medio compañeros no perfecto entonces nos vemos el día jueves a las 7 de la noche si ya doctores entonces bueno que pasen bien nos vemos el día de mañana los que vayan mañana al hospital y nos vemos con el resto del día jueves listo doctores nos vemos hasta luego